Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, no sé si esto está funcionando. Voy a ver un segundo. En el lateral. Perfecto, vale. Pues muchísimas gracias por haber venido a todos y a todas. Me consta que, a pesar de la... Bueno, quiero decir que además de la gente que hay aquí, va a ir entrando otro groteo de personas. Espero que por lo menos para los ejercicios hayan venido más otros rechazos de compañeros. Porque a lo que nos vamos a enfrentar hoy es a una jornada que está constituida por cuatro actividades y que está orientada a que captéis una serie de fundamentos sobre lo que es la filosofía y la práctica de los datos abiertos. Os habréis dado cuenta, quienes seáis más técnicos, quienes seáis menos técnicos, que hay ahora mismo toda una amalgama de terminologías, de políticas y de discurso público, discurso político, que mezclan un poco el asunto de la transparencia, big data, derechos de autor, propiedad intelectual. Entonces, concretamente este curso, a lo que está orientado este seminario, es a que separemos unos conceptos de los otros, nos quedemos concretamente con cuál es la filosofía, qué es lo que persigue la filosofía de los datos abiertos, cuál es la demanda que se le hace a la Administración en este sentido, cuál es la diferencia entre lo que son las demandas que se hacen por parte de los datos abiertos y las demandas que se hacen en materia de transparencia, cuál es el futuro que se dibujaría si la Administración pusiera los datos a disposición de la ciudadanía, de las empresas, de otras Administraciones, de acuerdo a esta filosofía y a esta práctica de los datos abiertos. Y es para ello que esta sesión está configurada en cuatro actividades. Al principio, lo siento mucho por vosotros y vosotras, pero me vais a dejar tener que escuchar, aproximadamente unos 40 minutillos, intentando estirarme demasiado, hablando de conceptos básicos, de nuevo, y fundamentación teórica sobre los datos abiertos. En la siguiente actividad, la gente de aquí de Diputación del Proyecto Huelva Inteligente os ha preparado una carpeta con una serie de materiales en base a los cuales vamos a realizar un pequeño ejercicio. Un ejercicio al estilo, digamos, aprendizaje por descubrimiento. Con lo poco que os he contado en los 40 minutos que voy a tener ahora de charla, más los materiales que ahí hay, nos vamos a dividir y vamos a formar grupos, en función de la gente que acabe llegando, de unos 3 a 5 personas por grupo. Siguiendo unas mínimas instrucciones que voy a dar, se va a desarrollar un ejercicio en aproximadamente unos 40-45 minutos, en el que voy a dar pocas instrucciones. Voy a dejar que por vosotros y vosotras mismas veáis los materiales, se entiende al ejercicio y con lo poco que hay figuras se intente. Yo voy a estar dando vueltas alrededor de las mesas, las dudas me las vais preguntando. Ahí el interés es que seáis vosotros quienes tiréis del carro y se realice el ejercicio con mi asistencia que estaré dando vueltas alrededor. Me interesa que se haga de esta forma porque de esa experiencia vendrá, después de un encasito, por supuesto, otra charla, lo siento de nuevo, por todos y todas, en el que sí vamos a profundizar un poco más de la parte más de fundamentos a una parte ya un poco más práctica. ¿Cómo se tienen que abrir los datos gubernamentales las administraciones para que ello conlleve al cambio social que promete la filosofía de los datos abiertos? Entonces, nos vamos a poner ya en el papel de un responsable público, de alguien que trabaja en la Administración Pública y que está en su mano, desarrollar una estrategia de datos abiertos. ¿Cuáles son los factores que tiene que tener en cuenta para que aquello redunde en el éxito que se espera de los datos abiertos? Que no es más que que se reutilicen, como comentaba antes el consejero, ¿no? Diputado, perdón, disculpo. Como comentaba el diputado. Me voy a forzar mucho en que se entienda que todo el esfuerzo que se le pide a la Administración para que ponga a disposición de la ciudadanía y de las empresas, los datos que ellos tienen porque los generan por el propio desempeño de su actividad diaria, si los ponen a disposición para ser consumidos por la ciudadanía y por las empresas, que ese sea el objetivo, esa es la métrica, ese es el evaluador del desempeño, la cantidad de gente que te reutiliza el dato. La filosofía de los datos abiertos no empuja a las Administraciones a publicar datos porque si ahí lo tienen, me monto un portal, ¿de acuerdo? de datos abiertos, me hago tres fotos, ya tengo un portal de datos abiertos y tiro para adelante. No, la filosofía de los datos abiertos empuja a que se atienda a la demanda por parte de la ciudadanía y de las empresas para que se pongan los datos de una cierta forma y que así podamos reaprovecharlo en forma de productos, servicios y aplicaciones que nos hagan empresas para nuestro consumo diario, voy a poner ejemplos a lo largo de la conversación y de la charla, tanto como para que la ciudadanía organizada pueda aprovecharse de esa información para ejercer una vigilancia y una monitorización efectiva a la actividad pública. En la filosofía de los datos abiertos se esperan esos dos cambios sociales, que empresas utilicen los datos públicos para usos que la Administración no tiene por qué hacer, pero que a la empresa le viene muy bien para ofrecernoslo en forma de productos, aplicaciones o servicios, y para que la ciudadanía pueda efectivamente trabajar con esos datos y realizar una monitorización y una vigilancia a las políticas públicas. Esos son los dos cambios sociales que se esperan de la aplicación efectiva de las políticas y de la filosofía y práctica de los datos abiertos. Entonces, antes de entrar un poquito más en materia, yo iba ahí con un poco de conceptos básicos. Dato, metadato, catálogo de datos, portal de datos abiertos. ¿Cómo nos distinguimos? Estos cinco conceptos y estos cinco términos, bien entendido, la diferencia entre ellos os va a abrir la mente de una manera enorme para entender después cómo tenemos que exigirle a las Administraciones que publiquen los datos. a través de portal de datos abiertos, con un buen catálogo de datos abiertos, que tenga una serie de conjuntos de datos de interés, con sus metadatos, y al final, el dato. Vamos a empezar con esta amalgama. Yo he puesto aquí un ejemplo que a mí me gusta muchísimo porque parte de una actividad... Bueno, perdón, dejarme un minutito de presentación. Mi nombre es José Félix Ontañón, aparte de lo que ha comentado el diputado, de que sí, he tenido la suerte de colaborar con Administraciones públicas y con partidos políticos en materia de asesoramiento en datos abiertos, pero también en gobierno abierto. En mi actividad profesional, yo realmente a lo que me dedico es, trabajo para una empresa de telecomunicaciones británica y llevo, soy director de tecnología. Toda la actividad que desarrollo intentando orientar a Administración pública y a partidos políticos en que adopten las disciplinas del gobierno abierto y de los datos abiertos, viene por mi colaboración con una asociación que se llama OpenCratio, la cual llevamos aproximadamente unos cuatro o cinco años. Somos un colectivo de lo que nosotros nos denominamos jartivistas. No somos activistas, somos jartivistas porque somos muy jartibles. Nosotros nos dedicamos a ver todas las iniciativas que se están desarrollando en materia de datos abiertos o de transparencia y de participación ciudadana y hacemos lobby a los políticos. Nos acercamos a ello y les decimos cómo tienen que aprobar las leyes de transparencia para que favorezcan a la ciudadanía, cómo tienen que ser las políticas de datos abiertos y cómo tienen que ser las implementaciones para que se desarrollen estas dos salidas, que os he comentado, monitorización de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, productos, aplicaciones y servicios por parte de las empresas. Entonces, este ejemplo que os voy a presentar aquí me parece muy relevante porque voy a tocar un tema sensible, que son los datos de criminalidad. Va a ser un ejemplo que os voy a estar hablando a lo largo del seminario. Los datos de criminalidad a qué me refiero. Los distintos organismos de policía tienen en su haber, en su base de datos, tienen bien coleccionados todos los casos de robo, agresiones, tráfico, etcétera, etcétera, que van ocurriendo. Los tienen hasta localizados. Se sabe dónde ha ocurrido, en qué estado está, llamémosle el expediente policial. Y todos estos datos, que son datos bastante sensibles y bastante delicados, os voy a explicar y vais a ver qué están haciendo en otros países con este tipo de datos cuando los publican como datos abiertos, gubernamentales. ¿Qué ocurre en la ciudadanía y en las empresas cuando esta información se pone a disposición de ellos y de ellas en la forma de los datos abiertos? Entonces, este ejemplito vamos a hacerlo respecto de este caso concreto. Si os fijáis, arriba tenemos datos. No sé si se ve, ¿veis de todo el mundo más o menos? ¿Se entiende? ¿Se lee? Vamos a hacer una distinción entre todos estos conceptos. El dato en sí, cuando hablamos del dato, el dato es el conjunto mínimo de información que se despacha. ¿Estamos hablando de criminalidad? Pues un caso. En este caso es un suceso, que es un robo de bicicleta en un lugar determinado, en una fecha. Y el estado de ese caso es un estado abierto. Eso es un dato. Eso es el dato. El dato es una colección sistematizada de información que resume, estamos hablando de criminalidad, pues ese suceso concreto. El conjunto de datos, ahora después entro en materia de metadatos, el conjunto de datos es lo que tenéis ahí arriba y sería la colección de todos esos datos, expresados todos en la misma forma. Así pues, también en ese conjunto de datos, esto, quedaros que es un poco, estamos hablando a nivel de fundamentos teóricos. Después todo esto habría que aterrizarlo en una tabla, en una base de datos. Bueno, no voy a ser muy exhaustivo hoy a la hora de hablar de tecnología, sino en que se entiendan esta serie de fundamentos para que cuando se hable de datos abiertos, sepamos de qué estamos hablando, sepamos distinguirlo de otras demandas que se le hacen a la administración y sepamos qué exigirles también. Entonces, ese es el dato. El conjunto de datos, la colección sistematizada de todos los datos, todos con los mismos campos de información. Metadato, palabra mágica, mil veces interpretada, metadato, se entiende como aquellos datos, es decir, es a su vez otro conjunto de datos que acompaña a un dato para enriquecer su comprensión semántica. Palabrotas que estoy insultando, disculpad. Vamos a explicarlo y se ve fácil. El metadato que acompañaría a ese dato, al suceso de robo de bicicleta, podría ser, estamos hablando de suceso, robo. ¿Cuántos tipos de sucesos hay? Agresión, violación. Si al dato se le acompaña de todo el rango de valores que puede tomar, y además cada uno de esos sucesos, de todo el rango de valores que puede tomar el suceso, se explica y se detalla qué significa, estamos hablando de criminalidad, para la policía, qué significa robo, estamos completando semánticamente, estamos dotándole de un mayor nivel de comprensión al dato pelado. El dato pelado es suceso o robo. ¿Qué entiende la policía por robo? ¿Cuántos tipos de robo hay? ¿En función de una policía u otra, aplica una legislación u otra a la hora de guardar o almacenar qué es un robo, qué no es un robo? Toda esa información, que de la misma forma, lo mismo que el dato después se sistematiza en una tabla, los metadatos también se pueden guardar para hacer un tratamiento de ellos semántico. Toda esa información que acompaña al dato es lo que se llama el metadato. En este caso estoy poniendo un ejemplo del metadato que acompaña al dato de arriba, al suceso del robo de bicicleta. El conjunto de datos, a su vez, también puede ser enriquecido con una serie de metadatos que mejore la comprensión para el que lo lee y para el que lo quiere reutilizar, para hacer otras cosas. En este caso, cuando hablamos de datos abiertos gubernamentales, muy típicamente la administración pública enriquece los conjuntos de datos declarando con metadatos. ¿Cuál es la frecuencia de actualización con la que se presenta ese conjunto de datos? ¿Cuál es la cobertura geográfica que tiene? ¿Cuál es el rango temporal que cubre? Estamos hablando de todos los casos de criminalidad en este caso. Por esos metadatos que he puesto ahí. Se actualiza de forma mensual para toda España, pero solo contempla los datos desde 2015 a 2016. Se permite la reutilización y el autor es el Ministerio del Interior. Se ve lo que es el conjunto de datos, que es lo que nosotros después vamos a aprovechar para sacar nuestras estadísticas o para mezclarlo con otros conjuntos de datos para intentar ver cruces curiosos. Todo eso se ve enriquecido por una ficha de metadatos que documenta, complementa y aplicando cierta... Después vamos a hablar en la siguiente... En esta presentación no, pero en la siguiente vamos a hablar un poco de interoperabilidad. Bien expresados esos metadatos, cosa ya de gente más técnica, más informata, bien expresado, permite unas altas cotas de interoperabilidad entre distintos conjuntos de datos de naturaleza distinta. Ahora explicaré eso un poco más adelante. ¿Qué es? Hasta aquí, bueno, ya os digo, esta primera sesión es de fundamentos. Me interesa que se entienda bien para después realizar los ejercicios. Datos, el conjunto de datos, metadatos, cosas básicas, creo, ¿no? Bien. ¿Qué sería entonces el catálogo de datos? Que quizás lo hayáis escuchado si conocéis algo de los impulsos que están haciendo las administraciones por tener el portal de datos abierto y liberarlos. El catálogo de datos, pues, sería a su vez ese repositorio que almacena los distintos conjuntos de datos que la Administración publica. Aquí he puesto un ejemplo concreto de datos de criminalidad que publicaría el Ministerio del Interior con una frecuencia de actualización mensual. También en este catálogo de datos, si esto fuera el portal de datos abiertos del Gobierno de España, ¿no? Encontraríamos también el conjunto de datos de los presupuestos generales del Estado, el conjunto de datos de la contratación pública, el conjunto de datos de la legislación que se va aprobando en el Congreso. Todos y cada uno de ellos con sus metadatos concretos, su ficha, su estructura y todos publicados igual. ¿Sí? El catálogo de datos, típicamente también, es un instrumento tecnológico que también facilita después la realización de búsquedas por distintos campos, ¿ok? El catálogo de datos permite... Bueno, voy a explicar el portal. Luego está el portal de datos abiertos. Tiene una gran relación con el catálogo de datos. El portal de datos abiertos es el sitio web, la aplicación web, a través de la cual la ciudadanía accede con una forma ya, con unos filtros, a través de la cual operamos con el catálogo de datos. Entonces, he querido hacer esa división. El catálogo de datos es lo que la administración por dentro administra para ir cargando los distintos conjuntos de datos, para ir declarando los distintos metadatos de esos conjuntos y a través de un portal de datos abiertos se puede, se le da la oportunidad a la ciudadanía de operar con el catálogo de datos. Ciudadanía, empresas u otras administraciones. ¿Se ve? Vamos a hacer un ejemplo. Concretamente, lo voy a hacer sobre, como os decía, casos de criminalidad. Os voy a explicar después por qué este tema me gusta a mí tanto. Y lo vamos a hacer accediendo al portal de datos abiertos de la policía en el Reino Unido. Efectivamente, si accedemos a Data Police UK, accedemos al portal de datos abiertos de la policía del Reino Unido. La policía tiene un portal y tiene un catálogo de datos abiertos en el Reino Unido en el cual con una frecuencia estos son los distintos archivos con una frecuencia de actualización mensual permite descargar va por abril ¿vale? Todavía no han publicado el de mayo ¿ok? Van con un poquillo de retraso permiten descargar esa tabla voy a ver si puedo sacaros un ejemplo a ver un segundillo ah, sí perfecto mucho mejor voy a seguir enseñándolo y ahora vamos a esto todos los meses publican aproximadamente para la gente que sois técnicos unos 2 gigas de nueva información sobre casos de criminalidad en Reino Unido con la estructura que os he presentado mucho más ampliada claro sucesos dónde en qué estado se encuentra si está abierto si está en juicio si ya se ha juzgado si ya se ha multado todo eso se va publicando con una frecuencia de actualización mensual entonces aquí en el portal del Reino Unido de datos abiertos del Reino Unido robo de bicicletas en el dato los metadatos de la descripción y vamos a ir haciendo el ejemplo permite el portal de datos abiertos del Reino Unido descargarte la información en formato hoja de cálculo mes a mes y luego a los desarrolladores informáticos nos proporciona una herramienta para consultar caso a caso a través de un mecanismo que los informáticos llaman API procedimiento de interoperabilidad entre máquinas no me descargo un fichero cada vez que nosotros nos estamos descargando un fichero Excel de la administración lo que estamos haciéndonos es como nos estamos descargando una copia de esa base de datos la base de datos de la administración puede seguir evolucionando tú te has descargado una copia congelada cuando nos descargamos un fichero ese otro mecanismo que es el que hoy voy a enseñar aquí es un mecanismo técnico a través del cual ah, esto es el PDF vaya hombre un segundillo porque todos estos materiales esto no tiene que ah, vale, perfecto ahora ok este es el mecanismo técnico a través del cual he accedido al dato de concreto de ese robo de bicicleta en Reino Unido esto es un mecanismo para que lo lean informáticos y máquinas pero no me estoy descargando el dato concreto estoy accediendo a la propia base de datos del Reino Unido en vivo por tanto si el Reino Unido cambiara el estado de este caso la próxima vez que yo vuelva a acceder aquí ya lo tendría actualizado no me estaría descargando copias del conjunto de datos del Reino Unido sino estaría accediendo en vivo de eso vamos a hablar un poco en materia de interoperabilidad un poco a ver intentar a ver si os lo presento de una manera un poquito más entendible porque aunque sea un texto para que lo entiendan los humanos es fácilmente entendible más o menos pues esto es un caso que está todavía en investigación desde mayo de 2015 en esta fecha robo de bicicleta con fuerza con fuerza en esta longitud en esta latitud todo esto es lo que van presentando para cada uno de los casos como viejo como decía como he accedido no descargando un fichero Excel que también lo permite ok aquí está para descargar ¿de acuerdo? si eso si el dato lo cambiara al Reino Unido yo lo estaría viendo actualizado porque estoy teniendo una ventana directa a su base de datos gracias a este tipo de mecanismo esto es un buen ejemplo de como la policía del Reino Unido quiere que sus datos sean reutilizados no quiere que la gente se los vaya descargando por lote y vaya sacándose copias de su base de datos sino que tú puedas acceder directamente a la base de datos y reutilizarlo en eso vamos a entrar un poco luego ¿dónde estarían aquí los metadatos? en este caso el portal de datos abiertos de la policía se describe cada uno de esos campos se describe qué significa y qué valores distintos puede tomar por ejemplo aquí vendrían los distintos tipos de casos de criminalidad y qué significa cada uno de ellos pues si pone simplemente robo bicicleta lo podemos entender pero qué significa para la policía esto pues aquí vienen descritos qué es lo que significa todos y cada uno de ellos mejora la comprensión del dato en sí gracias a metadatos el conjunto de datos pues sería por ejemplo ese o bien esa base de datos que tiene la policía del Reino Unido que yo he accedido vía API o bien descargándolo en ficheros Excel el repositorio de datos aquí bueno ya lo estoy enseñando tiene un API para acceder a ello y el portal en la página que hemos estado viendo con esto no sé si hasta aquí esta es la parte de fundamentos más dura que os prometo voy a enseñar a lo largo del curso pero me resulta de mucho interés que se entienda la diferencia entre todos estos para saber cómo la administración debería publicar los datos y qué podemos exigirle porque además están sacando legislación que habla de datos habla de metadatos habla de conjunto de datos esas legislaciones y la administración tiene que hacer un esfuerzo por hacerlo también como lo está haciendo por ejemplo la policía del Reino Unido cuando hablamos de datos de criminalidad os voy a contar un poco por qué me está interesando tanto este caso de criminalidad y demás cuando además estamos tocando datos sensibles lo más típico además cuando he tenido la oportunidad de juntarme con gente de administraciones públicas con gente de partidos políticos todo esto da un miedo terrible siempre es igual pero es que la ley de protección de datos es que la privacidad y el derecho a segundo la policía en Reino Unido se están publicando de manera anonimizada todos los datos de criminalidad y no solo es que no esté pasando cosas malas es que están ocurriendo cosas tan buenas como las que os voy a enseñar hay una empresa en Reino Unido se parecería mucho por ejemplo a lo que es aquí en España Fotocasa Idealista es decir una inmobiliaria que se llama en Reino Unido Illustrates .co.uk a ver si esta inmobiliaria esta inmobiliaria este portal inmobiliario ha hecho el siguiente ejercicio como la ciudadanía británica o la gente que venga de fuera la mayor inversión que va a realizar en su vida es cuando me voy a cambiar de casa de alquiler o cuando voy a comprar una casa estamos hablando probablemente de la decisión económica más grande que pueden tomar las familias habitualmente las familias digamos ¿es solo la cuestión del precio la que le interesa a mis potenciales clientes de la inmobiliaria? ¿cómo no enriquece? dado que la policía del Reino Unido está publicando con una frecuencia de actualización tremenda los datos y los casos de criminalidad que están ocurriendo ¿por qué no a la par que enseñamos una distribución de precios de las casas en un mapa tipo portal inmobiliario ¿por qué no se lo enriquecemos con una capa en la que se presente cuáles son los casos de criminalidad que la policía tiene para que la persona que viene de fuera de Inglaterra y se muda se sepa a qué barrio se está metiendo o la gente que quiere comprar una casa o no pueda tomar una decisión de compra de casa mucho mejor fundamentada porque ya no solo importa el precio cuenta también climatología y criminalidad ¿qué es lo que hacen? polenes crimen precios todo en el mismo portal inmobiliario este sería un caso de reutilización cuando hablamos de reutilización comercial para aplicaciones comerciales que ha ocurrido gracias a dos cosas empresas que se les ilumina la bombilla empresarial y administración pública que está publicando los datos en la forma adecuada para que estos proyectos puedan surgir de manera fácil esta es la cuestión del open data fácil le han dado las herramientas suficientes a los informáticos para que puedan vamos a ver si se me ve esto ok pues aquí en medio de la city de london que es donde está en la city de london es donde está toda la parte del sector financiero gente de dinero tal cual verdecito ¿vale? estándar de vida 91 crímenes ratio de violencia más o menos bajo nos vamos ya a una zona más periférica ya empiezan a haber tipo de crímenes vamos a hacer un poquito de zoom aquí por ejemplo esta zona estándar de vida bastante reducido crímenes muy alto leer más daños asalto robo robo de vehículo desorden público en este distrito concreto en este otro con menos ratio también han concurrido entonces herramientas de este tipo perdón cuando se aplica de manera concreta y efectiva la filosofía de los datos abiertos la policía porque esta es la clave la policía porque recoge todos estos datos porque le hace falta para el desempeño de su propia función tiene la policía que está diciendo a donde te tienes que mudar o no en función de la criminalidad no pero si esa información se pone a disposición de terceros en tiempo y forma alguien puede construir herramientas como esta para que la ciudadanía se beneficie a la hora de tomar decisiones tan importantes como la que es mudarte de barrio o comprar una casa esta es uno de esos de esos cambios sociales que se espera con los datos abiertos a la administración se le pide ustedes tienen datos que por el desempeño de su función pueden ser interesantes póngalos a disposición a terceros se le iluminará la bombilla para generar aplicaciones como esta entonces bueno entendido un poco conceptos básicos vamos a coger también una pequeña definición para que sepamos también de que estamos hablando datos abiertos que son filosofía y práctica que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles sin restricciones que impidan y estos son los tres términos fundamentales esta es la demanda que no se impida el libre acceso la libre reutilización como el ejemplo que hemos estado viendo y la libre distribución del dato esto es si usted como administración me está pidiendo que yo me registre o que yo pague para tener acceso a determinado tipo de información ya me está violando una de las primeras características de los datos abiertos que es el libre acceso libre acceso es como lo que hemos visto en el portal de criminalidad del Reino Unido ahí tiene usted los datos a disposición para su descarga yo no le pido ni que se registre ahí están libre acceso libre reutilización es yo como administración pública le digo a usted que lo único que le exijo cuando reutilice mi información es que mencione la fuente que diga que soy yo la administración ministerio de interior o distintos departamentos de policía los que han puesto esta información para que usted haya podido construir la reutilización y la libre distribución significa que terceros como en el ejemplo que hemos estado viendo pueden mezclar esos datos con otros pueden generar un híbrido entre información pública e información privada y a su vez ponerla a disposición para que terceros con esos datos lo que quieran no me impida que los reutilice ni que después los pueda volver distribuir de otras formas diferentes usted como administración en todo caso exíjame yo que soy un reutilizador que no desnaturalice el sentido de la información esto es que no me invente datos de criminalidad si estoy diciendo que los estoy sacando de usted eso es lo que legalmente la administración si puede exigirle a los reutilizadores no me hagan las dos cosas no me publique datos falsos y digas que son míos del ministerio ahí la administración si puede exigir y protegerse a la par que cumple con esos tres principios básicos de los datos abiertos libre acceso libre reutilización y libre distribución de los datos todo esto va por grados es decir y aquí es donde entra todo esto va si vamos a explicar si va por grados vamos a detallar un poco más ya no que es accesible reusable distribuible vamos a explicar en términos comparativos que es más accesible más reusable o más distribuible en materia de accesibilidad al dato si nos encontramos que cierto conjunto determinada de información para yo tener acceso a ello yo tengo que estar pidiéndole manualmente a la administración que me lo mande como podría ser por ejemplo el caso en ayuntamientos ocurre a veces uso del patrimonio público a lo mejor no está esa información puesta a través de los portales de transparencia y tenemos que estar haciendo como ciudadanos o como empresas una solicitud de acceso a la información para tener acceso a ello si estamos en ese estadio estamos hablando de que el acceso al dato el acceso a la información es manual ahí tiene usted un cero en accesibilidad si por lo menos accesible si por lo menos están los datos puestos en una página web pero al estilo muchas veces como hace la administración yo te presento un buscador y tú quieres ver por ejemplo estamos hablando de patrimonio vamos a pasar exacto patrimonio histórico caso Junta de Andalucía tiene un buscador de patrimonio histórico en el que se pueden ver todos los edificios el patrimonio una documentación fotografía pero claro lo que han construido no es una herramienta para que tú te puedas descargar todo el patrimonio o un API para que tú puedas consultar y hacer cosas lo que han construido es un buscador tú entras en la página de patrimonio histórico y ahí voy diciendo Sevilla Huelva que malo soy con los monumentos de Huelva tal municipio y ahí ya accedes a la información y el dato concreto que no te lo pueden ni descargar usted lo tiene usted lo ve yo le dejo a usted ver pero no tocar ok por lo menos está por lo menos más accesible que si no está y tengo que estar pidiendo un nuevo manual ¿se entiende? si me lo permite descarga por lotes que por lo menos dice mira aquí tiene un descargable con toda la información haga usted lo que quiera con ello ya estaríamos en un 50% como lo que hemos visto en el portal de datos del Reino Unido que permitía eso pero es que aparte el portal de datos abierto del Reino Unido permitía un acceso tipo individualizado yo puedo ir accediendo a cada uno de los datos ¿de acuerdo? simplemente a través de mi barra del navegador pongo policía tal caso eso no lo he enseñado bien pero en la URL en la dirección tú vas poniendo todos los datos y puedes ir llegando desde el bosque puedes llegar al árbol nada más que clicando en la URL acceso individualizado API la parte más técnica más oscurita que es la que has enseñado ¿vale? ese código indescifrable que solo informáticos y máquinas entienden pero que permiten acceder a la base de datos en vivo y en directo ese es el mayor grado de accesibilidad reusabilidad ¿qué es más reusable y qué es menos reusable? la reusabilidad mide algo es más reusable o es menos reusable en función del trabajo que yo tengo y el esfuerzo que yo tengo que dedicar para convertir el dato tal como me lo da la administración en la forma que yo lo necesito para generar mis aplicaciones mis servicios mis visualizaciones sacar un grafiquito nos lo pueden dar la administración los datos en formatos que se llaman cerrados es decir si a mí me presentan datos de un mapa datos de mapas ahí tiene usted el dato de un mapa para que usted lo descargue pero el formato ese archivo yo solo lo puedo abrir con una herramienta propietaria que yo tengo que estar pagando una licencia para poder abrirlo ¿se entiende? por ejemplo un archivo que te digo yo de a ver si el el autocad lo que usan muchos de los arquitectos y los ingenieros pues si ese formato tengo que estar yo comprando un autocad para yo poder abrirlo porque es que en la administración un ramo autocad entonces yo te doy ahí tienes tú todos los planos de todos los edificios públicos en datos abiertos en formato autocad ¿yo me tengo que comprar autocad? ¿para abrirlo? es el formato cerrado no son formatos no son estándares abiertos a usted le doy un cero en reusabilidad abierto que me lo da en formato abierto es decir pues en un equivalente que sea un estándar si estábamos hablando en materia de arquitectura no lo conozco realmente pero probablemente haya algún estándar ISO o lo que sea para tú poder expresar los planos en un formato abierto y ya te puedes encontrar una multiplicidad de herramientas de pago o gratuitas que son capaces de abrirlo ya usted tiene un 25 si esos datos si encima de esos datos tienen metadatos vamos a explicarlo con otra cosa imaginemos un los presupuestos vamos a poner el ejemplo no ha sido muy acertado vamos a hablar de los presupuestos generales del estado por ejemplo si usted me da los presupuestos generales del estado cosa que también se hace en muchos ayuntamientos con los presupuestos aquí voy a meter de hito en la llaga si usted me da los presupuestos en un pdf que encima usted ha escaneado en unas imágenes que yo no pueda ni copiar ni pegar con mi ratón ok usted tiene un cerapio de responsabilidad si en vez de dármelo en un pdf de imágenes escaneadas me lo das en un formato como open document que es un estándar abierto de tablas de documentos que eso lo puede abrir tanto en Microsoft Office para quien le gustan las herramientas de pago como LibreOffice OpenOffice o todo un ecosistema de herramientas que hay a disposición de la ciudadanía gratuita para ser capaz de abrir esa información pues ya 25 si encima esos datos vienen acompañados de metadatos es decir si hay una ficha de metadatos en los presupuestos generales del estado la ficha de metadatos sería la información económica a veces es muy aburrida para que no lo entiendes a mi me gusta mucho un presupuesto tiene que venir con una clasificación orgánica o sea quien es el que gasta o ingresa en la administración descompuesto por programa a qué programa de gasto está destinado ese concepto y económica si se gasta en personal si se gasta en suministro ok si tú me pones un presupuesto y dices orgánico tres por programa cuatro este programa tal acompañamelo de esa documentación y de esos metadatos que son ya la propia legislación en materia presupuestaria pero en un formato reutilizable de acuerdo que me diga la clasificación orgánica es esto la clasificación funcional está y acompáñame el dato con esos metadatos para estar más enriquecido 50 estructurado entenderéis la diferencia quedaros con la clave estamos hablando de reusabilidad es más reusable en la medida de que a mi me cuesta menos esfuerzo como reutilizador aprovecharme ese dato si a mi me dan los datos de los presupuestos en un pdf y yo tengo que estar y yo lo que quiero hacerme es un grafiquito de tarta imaginemos yo me lo quiero descargar abrirlo con mi excel o con mi open office o con mi libre office y lo que quiero hacerme es mi propio gráfico de pues voy a ver cuánto se están gastando en un ayuntamiento por barrio en talleres de empleo un ejemplo me voy a sacar yo mi propia gráfica ¿de acuerdo? si a mi el dato me lo está dando en un pdf yo ahora me tengo que estar poniendo a copiar y pegar en un excel para después montar el grafiquito que coñazo probablemente no lo haga porque es un coñazo pero si ya el presupuesto me lo da en un formato de lo que se denomina estructurado como lo que os he estado enseñando antes esto es un formato estructurado esto no es un pdf sería una tabla estructurada en el que la columna primera siempre es el suceso la columna segunda siempre es el objeto ¿no? o la descripción de ese suceso la tercera es siempre la longitud la latitud y la longitud y la latitud siempre se expresa igual no la expreso de una forma y después con coordenadas polares y después no latitud y longitud ¿de acuerdo? ¿se ve? eso es un formato lo que se denomina teóricamente un formato estructurado cuando todos y cada uno cuando ya está todos y cada uno de los datos se sirven de la misma forma en un formato como por ejemplo podría ser una hoja de cálculo pues si en vez de darme los presupuestos en un pdf me lo das en una hoja de cálculo bien estructurada ya seguimos para adelante y el último del todo este como voy un poquito vamos un poquito con retraso lo voy a explicar en la siguiente presentación después del ejercicio los datos enlazados quedaros de forma teórica con lo siguiente un presupuesto ya que estamos hablando de información presupuestaria aquí hay gente de ayuntamientos y de otras administraciones públicas cuando estamos hablando de las partidas presupuestarias que están destinadas para contratación con empresas los ayuntamientos por el ejercicio de sus funciones deben cuando sacan pliegos contratan empresas para que le subiste el servicio en los presupuestos de los ayuntamientos ya figura cuáles son las partidas que se van a destinar para contratación de empresas ok si ahora estamos hablando del conjunto de datos de contratación pública y los imagínate me está dando aquí están todos los contratos públicos que hemos estado sacando este contrato se lo da esta empresa por este importe fue un contrato menor o un contrato un negocio sin publicidad x ok porque no me lo me indicas cuál es la partida presupuestaria a cargo de la cual se saca ese contrato si me lo indica me lo estás enlazando con el conjunto de datos de los presupuestos después os voy a contar una experiencia que tuvimos en OpenCratio con los presupuestos y los contratos del ayuntamiento de Sevilla en el que hicimos el ejercicio de cruzar los dos conjuntos de datos los contratos públicos que iba dando el ayuntamiento de Sevilla y las partidas presupuestarias y fuimos capaces de sacar un gráfico ya lo enseñaré en el que se iba viendo la evolución de cómo se iban consumiendo las partidas que estaban destinadas a contratación pública cuál se pasaba cuál se quedaba corta gracias a que esos dos conjuntos de datos están enlazados si la administración se preocupa de que no sean departamentos estancos ahí están los contratos y están los presupuestos pero yo no quiero ni porque se me ha olvidado yo no te publico a cargo de qué parte de presupuesto te resta eso tiene que estar por algún lado pero el portal de datos abierto debería estar enlazado uno con el otro para que pueda mezclar porque del cruce como en el ejemplo que os he enseñado del Reino Unido de la inmobiliaria en el cruce de los conjuntos de datos es donde ocurre la riqueza es donde ocurre el verdadero clic datos inmobiliarios y criminalidad mejores decisiones de compra se ve en el cruce es donde está la mayor parte de los productos servicios y aplicaciones que las empresas de forma innovadora pueden buscarle ese nuevo uso a los datos entonces es muy importante que los datos en la medida que os puede estén enlazados distribuible aquí ya estamos hablando de un concepto legal si usted el aviso legal que me pone en la página web es todos los datos pertenecen al ayuntamiento de Ivalbinder Norte usted nada más que puede mirarlo ni reproducirlo ni comentarlo con el vecino madre mía 0% no me está permitiendo hacer nada con eso o sea me pone un aviso legal ocurre y lo habréis visto muchas veces en la administración muchas veces por descuido porque ya hay legislación que obliga a que los datos públicos sean reutilizables pero por descuido nos vamos a ver los avisos legales y las advertencias y pone eso todo el copyright aquí madre mía si las condiciones de reutilización son del tipo uso privado aquí con el tema de lo que es más o menos distribuible estamos hablando ya de un aspecto concretamente legal legal de lo que la administración te dice a ti que puedes o no puedes hacer con la información de tipo uso privado sería a usted le permito hacer lo que quiera con esta información pero para su propio uso no pretenda usted hacer una iniciativa comercial de esto ni pretenda después venirme a pedir explicaciones porque leí una cosa ahí que no era uso privado usted lo coge lo lee pero no monte iniciativas comerciales si me permite hacer cualquier tipo de reutilización pero de ganar dinero no hay tenemos el 50 si me permite hacer una reutilización comercial encima 75 y si como os comentaba al principio del todo que es lo que dice la filosofía de los datos abiertos si lo único que exige la administración es que se reconozca que usted ha reutilizado una cosa que es mía con eso ya tiene usted el 100% nadie le puede delegar a la administración que la autoridad la autoría de esos conjuntos de datos es suya nadie debe ni puede hacerlo se debe exigir a los reutilizadores que reconozcan que ese dato será sacado de la administración que tiene esta frecuencia de actualización que la administración no se hace responsable de lo que haga después las empresas con los datos la administración no no tiene por qué dar cuentas si la página que os he enseñado de la inmobiliaria pone alguna cosa que está mal o si se le ha descuidado algo no se le puede pedir cuenta a la administración por ello por mucho que sea reutilizado la administración si tiene ese derecho a exigir que se reconozca que es mío pero me exonera de responsabilidad el uso que hagan terceros de ella con eso es 100 eso bien pero bueno de verdad si me preocupa esto de esto valgo todo este esfuerzo que tiene que hacer la administración para poner a disposición los datos abiertos pues vamos a hablar un poquito sobre los beneficios que ya lo he adelantado un poco pero las políticas de datos abiertos tienen beneficios eso para la economía digital os he enseñado este ejemplo en la siguiente presentación después del ejercicio os voy a enseñar algunos más de ejemplos reales aquí en España de empresas que reutilizan los datos para generar productos aplicaciones o servicios estamos hablando en materia cuando desde OpenCratio nosotros nos acercamos a hablar sobre todo con partidos políticos con administraciones públicas somos muy obsesivos explicando en que cualquier esfuerzo que hagan ellos por intentar poner los datos a disposición si sale si aparecen empresas que reutilizan esos datos no estamos hablando de cualquier tipo de empleo estamos hablando de un empleo de alta cualificación los que construyen aplicaciones o sea estamos hablando de empresas de la sociedad del conocimiento empresas de la economía digital y es por tanto que si estamos buscando algún tipo de cambio de modelo productivo la administración tiene guardado en sus cajones un montón de información que en otros países sobre todo los anglosajones están aprovechando muchísimo las empresas para ofrecer aplicaciones y productos de servicios de valor añadido la sociedad civil como os comentaba lo que nosotros queremos desde OpenCratio y tantas otras organizaciones como la nuestra como la Fundación Ciudadana Civio como el proyecto que hacen los diputados después voy a enseñar algún ejemplo es que gracias a la información pública podamos realizar una fiscalización y una vigilancia a las políticas públicas hay un proyecto que me gusta mucho que no sé si lo conocéis que se llama no lo voy a enseñar porque vamos un poquito retrasado de tiempo se llama ¿Qué hacen los diputados? lo he comentado antes nosotros en OpenCratio hicimos un proyecto piloto que que era parecido pero la gente de ¿Qué hacen los diputados? está haciendo tan bien que nosotros nos estamos dedicando a la otra cosa ¿Qué hace ese proyecto? reutiliza los datos de la página del Congreso de los diputados congreso.es la página del congreso.es ha hecho un esfuerzo en poner a disposición de la ciudadanía cada vez que hay una votación en el congreso se publican formatos se publican en formatos reutilizables y de manera muy accesible y muy sencilla para los informáticos la información de todo lo que están votando cada uno de los congresistas de tal forma que os animo a entrar en la página ¿Qué hacen los diputados? como lo mejor que vais a encontrar para hacer un seguimiento a la actividad parlamentaria mejor que lo que os van a dar cualquier periódico que solo van sacando declaraciones o muchas veces los telediarios que lo único que sacan de la actividad parlamentaria es cuando el PP se pila con el PSOE y el PSOE se pila con el PP ¿ok? si hay algún tipo de política que os resulte interesante en materia de transparencia igualdad económica es muy sencillo hacer un seguimiento a qué cuál es la actividad parlamentaria que está ocurriendo al respecto de ese tema gracias a iniciativas como la de ¿qué hacen los diputados? aquí en España What do they know? en Reino Unido que es el análogo esto está ocurriendo en otros muchos países en los que se abre la información parlamentaria y la sociedad civil hace el resto ¿se ve? y para la propia administración me parece que lo comentaba un poco con alguno de los compañeros que han venido aquí la propia administración parece un poco irónico pero una frase cliché de la gente que defendemos el movimiento por los datos abiertos es que el primer beneficiado de las políticas de datos abiertos es la propia administración la propia administración que cuando muchos que estéis en la administración pública quizás lo sepáis cuando tengo que estar pidiendo cierta información a otro departamento a otro ayuntamiento a otro los chorreos que se van muchas veces por ahí de eficiencia porque primero tengo que estar haciendo una solicitud que me lo podré descargar si el dato ya estuviera publicado ya me lo descargaría y no tendría que estar pidiendo nada a nadie pero segundo a ver en qué forma con qué formato me van a dar ahora esa información que estoy pidiendo a ver después el trabajo que voy a tener que yo que hacer para cargar esa información que me ha pedido mi director o algo en una base de datos o en un excel para sacar los informes o lo que yo tenga que hacer como el movimiento de los datos abiertos lo que empuja es a que la administración tenga una serie de prácticas a la hora de publicar y de hacer de publicar la información en formatos abiertos interoperables reutilizables todo eso exige y es cierto un esfuerzo por parte de los servicios de informática a de las distintas administraciones a poner los datos de una manera ordenada y normalizada pero es que muchos de los chorreos que se van comunicando información entre administraciones se ven minimizados en la medida en la que todas adoptan esta práctica como una cuestión de base bueno esto es como se consigue el como se consigue en estos beneficios a través del ecosistema de los datos abiertos esto es lo último que voy a comentar aquí no quizá no se ve demasiado bien pero fijaros este es uno de los aspectos además que hace más hace un poco no complejo sino que le pone más difícil la cuestión a la administración en materia de datos abiertos fijaros cuál es la la demanda que se lanza que lanzamos por ejemplo desde la ciudadanía que la administración ponga los datos en formato de datos abiertos estamos hablando que la administración no es la última que acaba proporcionando el servicio que consume la ciudadanía explico que hacen los diputados es un tercero que con los datos de la administración construye el servicio la administración desde luego la gente del congreso de los diputados lo hace he visto en más de una ocasión al webmaster del congreso de los diputados sacar pecho y decir el esfuerzo que estamos haciendo nosotros en poner los datos en formato de datos abiertos de todas las votaciones está repercutiendo en asociaciones y gente que explota esos datos y esa es mi medalla ahí tengo mis reutilizadores pero la gente del servicio que te está beneficiando no es la página web del congreso está consumiendo esa información a través de un servicio que proporciona un tercero o sea no es la administración la que desarrolla el servicio finalista que consume la ciudadanía es un tercero y tiene que aparecer ese tercero bien sea una empresa o una organización la administración se tiene que reducir su esfuerzo sus recursos y su planificación se tiene que reducir a poner los datos a disposición de forma accesible reutilizable y distribuible como hemos visto en esta presentación y no a ofrecer el servicio finalista no a construir las aplicaciones móviles en la administración basada en datos abiertos no a sacar portales con buscadores y con cosas para que tú lo consumas a lo que empuja esto es a que la administración dedique sus recursos a poner los datos de manera accesible reutilizable distribuible si ese dato es interesante y hay demanda aparecerá un tercero que construirá el servicio finalista esto es tela complicado muchas veces de hacer explicar a administraciones y a partidos políticos donde la gran costumbre y es por lo que estamos viendo es perdón quiero decir lo interesante es el no digo que todos pero mucho es el medallismo político yo ya saco el portal de datos abierto a ver si tú me pones un portal de datos abierto que los datos no son reutilizables o los datos que hay no interesan a nadie usted no tiene un portal de datos abierto usted tiene un maravilloso aeropuerto de Castellón una gran infraestructura que nadie va a utilizar no puede sacar pecho ni sacar medalla la medalla es cuando le aparecen reutilizadores pero es que le van a aparecer reutilizadores cuando ponga los datos de manera accesible reutilizable y distribuible esto cuesta pero ese es el ecosistema ese gráfico que está ahí me consta que la gente de Google Inteligente y de Diputación va a poner a disposición vuestra también los materiales y las presentaciones ahí abajo figura la fuente esto figura es de un informe que en 2012 encargó el gobierno de Reino Unido a Deloitte ¿de acuerdo? sobre vías de aprovechamiento de los datos abiertos y este gráfico a mí me parece bastante interesante porque y toda la documentación que le acompaña explica un poco cuáles son esas dinámicas que tienen que aparecer cuando la administración publica los datos un tercero lo reutiliza la administración es a su vez también usuaria de esa información hay un ciclo de feedback en el que por el mero uso que hace la gente otras empresas y la administración de los datos eso a su vez es otro input para la construcción de un nuevo servicio una parte muy de consultoría fea para el que le guste a mí me encanta toda esta parte pero aquí lo tenéis recogido en este gráfico pues eso ¿sabían que existe legislación europea y española en materia de reutilización? os digo todo esto que estoy comentando aquí que he venido e iniciado la conversación hablando de la filosofía de los datos abiertos la práctica el impulso la demanda ciudadana pero es que desde 2003 a nivel europeo ya se vienen poniendo las pilas en este sentido y la legislación no me acuerdo la que era la de 2003 pero que ha sido reformada en 2013 o la 2013 37V ya define un marco a nivel europeo para que todos los países miembros elaboren su propia legislación en materia de reutilización y que en toda Europa todo el mundo hiciera lo mismo que aquí es donde si realmente ocurriera vendría la riqueza todas las organizaciones europeas administraciones públicas publicando y poniéndose de acuerdo en que cierto conjunto de información tiene que estar publicada en formato de datos abiertos y que todo el mundo bueno pues la legislación europea habla de formatos de cuáles son los mejores formatos habla de que si hay que aplicar tarifas a la reutilización es decir pues en vez de dar el dato abierto para que cualquiera se lo descargue es que cada vez que tengo que estar poniendo un dato a mi como administración me está costando dinero quizás para algún dato determinado se podrá aplicar algún tipo de tarifa al reutilizador la legislación europea dice que si llega cuáles son las excepciones en base a las cuales se deberían poder aplicar tarifas y además de esa tarifa vienen las fórmulas de cálculo que determinan que cómo se debe sacar ese precio para ese dato está basado en un cálculo marginal lo que marginalmente te cuesta a ti poner ese dato a disposición es lo que puedes permitirte cobrar al reutilizador nada de que esto de los datos abiertos sea un negocio para la administración pues Europa pero que es que todo esto se ha transpuesto en la ley ya en 2007 la ley 37-2007 transponía todo este marco europeo a la legislación española fruto de eso es el portal de datos abiertos del Estado por ejemplo ok se ha reformado en 2015 con la ley 18-2015 no es más que la transposición de acuerdo del marco europeo a nivel de gente que trabaja en diputación en ayuntamiento es interesante en todo caso más que la legislación marco que aparte de aburrías a mí me gusta pero porque a mí me gusta este tema mucho aparte de aburrías largas hay un documento que es el perdón hay un real decreto que es el de 2011 ¿de acuerdo? en el que vienen cosas muy interesantes vienen el real decreto de 2011 es el desarrollo de la ley española pero ya para hablar de cosas más serias de cómo nos organizamos la administración para reutilizar cuáles son las unidades orgánicas administrativas que hay que crear para que se encarguen de estas cosas ya habla un poquito más de implementación ¿esto cómo lo hacemos? ¿ok? y tiene un modelo de aviso legal la parte está legislativa de para hacer las cosas distribuibles un modelo de aviso legal que lo está que lo está usando la administración general del Estado pero que esto está hecho para que lo pueda usar cualquiera y es un buen mi opinión es que es un buen modelo de aviso legal le dice a la gente usted va a reutilizar este dato tiene toda la libertad para hacerlo reconozca que es de la administración y exonera la administración de cualquier responsabilidad de perjuicios que pueda generar a terceros por reutilizar básicamente dice eso y algunas poquitas cosas más es un buen modelo de aviso legal para copiar y pegar en nuestras administraciones de hecho el real decreto se dice está hecho para la administración general del Estado pero el propio preámbulo dice que esto puede ser para cualquier tipo de nivel en la administración y luego para la gente un poco más técnica que diga venga vale pero como en qué formato lo publico y cuáles son cómo debería hacer para que fuera reutilizable para que fuera accesible yo quiero un 100 en todos los no un 0, un 25, un 50 como es enseñante yo quiero un 100 en todo la administración tiene a nivel también general del Estado sacó un documento de pautas básicas que le llama la norma técnica de interoperabilidad para recursos de información para la reutilización de recursos de información nombres así de largos que acostumbramos a poner las cosas en la administración ahí dice cómo se debería seleccionar da pautas para determinar qué información cómo se debería seleccionar para publicar con mayor grado de prioridad atendiendo a la demanda que tienen los terceros reutilizadores habla de cómo se tiene que poner a disposición esa información con qué mecanismos técnicos y ya entra en materia esto es para un documento más para gente técnica habla de servidores habla de direcciones URL y cómo organizarlas y cómo categorizarlas define todo un marco toda una normalización y una estandarización a la hora de publicar catálogo de datos y datos y define un marco de metadatos básico que se puede coger y derivar para nuestro propio uso esto es una partida más técnica para la gente que es técnica técnica ¿ok? bueno nada las políticas de datos abiertos han venido para quedarse ya lo digo desde Europa se está impulsando desde 2003 gente si hubiera aquí gente sobre todo del marco si hubiera aquí gente de algún instituto de estadística de cartografía sobre todo de cartografía ya vendrían con la elección sabida porque ya desde Europa desde 2005 la cuestión cartográfica y la normalización de la información cartográfica vienen dando mucho la tabarra la cuestión es que no solo la información cartográfica es interesante para la reutilización mucha otra como la que os he enseñado aquí de criminalidad esto no es una moda pasajera hay una legislación marco toda una historial de políticas la cuestión es que y de open cratio los cartivistas lo que vengo a decir es la cuestión es que ahora hay que hacerlo bien siguiendo estas pautas básicas que os he comentado pues con esto terminamos lo que es la primera actividad del seminario y nos vamos a poner con lo siguiente que es el ejercicio el ejercicio os comentaba bueno tenéis todo el mundo ¿no? una carpetita que os ha debido suministrar ok vamos a ver 1, 2 vale 25 25 5 grupos de 5 bueno estamos distribuidos en mesas de 3 4 vamos a ver cómo hacemos la distribución porque os voy a comentar mi interés con el ejercicio es que se haga en grupo entonces en otras ocasiones cuando porque creo que lo he comentado que esta es la creo que es la 15 vez que damos ya esta sesión desde la página y Gracias.